Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a la escuela por invitarme, a Luciana y a Patricia especialmente, por hacer posible que esté yo aquí. Esta tarde es para mí un honor estar aquí. Para no aburrir, te voy a contar el programa que vamos a hacer hoy. Tenemos el trato principal, primero, segundo, y de postre te voy a dar una serie de aperitivos. Y el café y las copas serán una interacción mutua de alguna duda que tengáis. Bueno, a veces se me sale y tengáis, que ya son muchos años en España, así que perdón. Intentaré que no se me salga mucho. La primera parte... He llamado perspectivas. Perspectivas es, para mí, una localización de cuál debe ser el rol o la práctica de la arquitectura hoy en día. Al estar educando nosotros a futuros arquitectos, es muy importante determinar qué es lo que está pasando alrededor. ¿Alguien tiene idea de qué es esto? ¿Algo del cuerpo humano? ¿Algo del cuerpo humano? Neuronas. La neurona. ¿Qué más? ¿Qué es lo que es que sea esto? Las conexiones. Las conexiones. Muy bien. Energía. Energía. Este es el trabajo de un artista, es un artista programador que se llama Aaron Kobling. ¿Pero qué es lo que intenta representar aquí? Lo que intenta representar aquí Aaron Kobling es hacer visible lo invisible, hacer tangible lo intangible. Las cosas que están ahí, pero no somos capaces de verlas hasta que las dibujamos, hasta que las mapeamos. Esto es el gráfico de un año de rutas de avión en el noreste de los Estados Unidos. Ahora tiene sentido, ¿no? Ahora puedes ubicar Nueva York. Ahora empieza a verse Boston. Puedes identificar a Washington. Hasta que no lo dibujamos, no existe. A ser tangible lo intangible. Muchos han hablado de la información de la sociedad. Vivimos en la información de la sociedad, se habla mucho de la sociedad. Pero déjame decirte algo. La información de la sociedad se ha acabado. El día de hoy vivimos en la información de la sobreinformación. En la sociedad de la sobreinformación. Tenemos constantemente un bombardeo de medios que están compitiendo por nuestra atención. El WhatsApp, el Twitter, el Messenger. Todas estas interacciones, todas estas dinámicas, todos estos fluidos quieren captar nuestra atención. Y compiten entre ellos. Nosotros tenemos una cantidad de tiempo limitada. Pero todos ellos quieren captar nuestra atención. Una de las primeras revoluciones, hablaba hace rato con Luciano, acerca de la... Una de las grandes revoluciones en el contexto de la crítica de arquitectura, a mí me parece, es el momento, en 1984, cuando Steve Jobs decide que la Macintosh debe tener tipografía. Que la Macintosh, lo que tú ves en una pantalla, puede aparecer en un papel tal cual. Seguramente ninguno de ustedes se acordará del MS2, quizá alguno de los profesores. El MS2 cuando tenías que programar prácticamente para escribir una carta. Había una cosa que se llamaba PowerPoint, y en una pantalla verde tú tenías que poner unos códigos para cambiar el tipo de letra. Y realmente nunca sabías lo que iba a salir. Tú dabas a imprimir y salía una cosa que a lo mejor se parezca aproximada a lo que tú tenías idea. Pero de pronto, en 1984, llega la Mac, y con la Mac llega la posibilidad de poder publicar el desktop publishing, que se llama. De poder publicar tú mismo, poder crear, poder entender esta situación de control dentro de lo digital a una realidad. Esto se traduce obviamente en el campo de la arquitectura. Con todos los procesos que estamos hoy viviendo, del BIM, de la arquitectura paramétrica, cada vez más estamos tomando el control de esa situación, de esa condición digital contra lo analógico. El mundo en el que vivimos y el mundo virtual que nos rodea. Estamos viviendo una época en la que todos los procesos del diseño tienen su campo en lo digital. La creación, producción, distribución y la promoción o comunicación, se da todo en el ámbito digital. La separación entre el mundo virtual y el mundo real cada vez es menor. Las relaciones son cada vez menos jerárquicas. No sé si conocéis este diagrama, es el protocolo de diagramas de las redes peer-to-peer. No sé si es un poco de errores de peer-to-peer. En las redes normales hay un servidor y está todo centralizado en un servidor. Y a través de ese servidor todos los usuarios se conectan a un mismo servidor. ¿Qué es lo que pasa si llega a ese servidor? Pues que todos los usuarios quedan sin acceso a la información. Las redes peer-to-peer, al contrario, se comunican. Entre ellas, bueno, todos los usuarios saben el torrente, ¿no? Los torrentes. Para bajar de Breaking Bad. Al torrent. ¿Qué es lo que pasa? El torrent, mientras más gente hay compartiendo el archivo, es mejor porque más rápido se baja. Tú sabes que cuando trabajas en torrentes tienes que bajar que tiene más peers. Para tener más. Porque aquí lo que hacemos es una situación descentralizada. Esto es muy importante porque el poder empieza una distribución del poder muy diferente. Esa descentralización, si se cae aquí un servidor, si se cae para este otro, no pasa nada. Porque la red sigue funcionando. Porque es peer-to-peer. Una relación de igual a igual. La obsesión por lo nuevo y la innovación ha superado con creces el estadio de la excepción para convertirse en la norma. ¿Cómo se puede innovar? Cuando todo es innovación, ¿cómo se puede innovar? Cuando la innovación se ha convertido en la norma, ¿qué es innovación? Porque vivimos en la sociedad de la innovación, ¿no? Vivimos obsesionados con esta idea de innovar, ¿no? Todo es innovación, todo. Tenemos un... ¿cómo se llamaba el aula de la innovación? ¿Cómo se llama el aula de la innovación? Un innovation center, tenemos aquí el aula, ¿no? Perdona, pero se me pongo un madrillo. De la garganta y listo tequila. ¿Cómo se innovaba cuando tenemos la innovación, esa convención, la norma? Tenemos esta dualidad de la que estábamos hablando, ¿no? Ese mundo real y el mundo virtual, ese mundo digital y ese mundo analógico en el que vivimos. Hace algunos años, algunos de ustedes se acordarán, bueno, ¿se acordarán? Y vos se me va a apasionar muchísimo. ¿Se acordarán de esta cosa que se llamaba Second Life? ¿Alguien conoce a la que es Second Life? Levanta la mano. Nadie. Son demasiado jóvenes. Solo los profesores. Second Life era un mundo virtual, ¿no? Era un mundo virtual en donde tú podías construir una realidad paralela. ¿Alguien ha hecho una de vos Second Life? Los sim. ¿Era antes de seguir, no? Pero los sim son los mismos. Si es como ahora, como un juego. Pero no importa. Ya, yo te lo explico. No te lo explico. Yo te lo explico. Second Life. Second Life quería hacer una realidad alternativa. Un mundo virtual. Una segunda realidad. ¿Por qué Second Life no funcionó? Porque cuando empezó Second Life fue tremendo, ¿no? Todo en España pegó mucho. Porque, claro, empezaron a construir, porque en Second Life tú podías construir edificios. Adidas tenía una tienda en la que tú podías entrar, ver, probarte los zapatos. Le dabas comprar y te llegaban los zapatos a tu casa, ¿no? La Casa Encendida, un centro cultural de Madrid muy importante, tenía, retransmitía todas sus conferencias en Second Life. Gaspar Llamazares, un político español, fue el primer político en dar un discurso en Second Life. Claro, Second Life era buenísimo para los titulares de los periódicos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Second Life es una mierda y Facebook mola? No, pero aquí no se dice mola. Es que sí. Y Facebook rifa, ¿no? ¿Por qué Second Life es una mierda y por qué Facebook rifa? Así se llama esta diapositiva, ¿no? Second Life es una mierda porque Second Life... No pasa nada por decir maldiciones ahí. Bueno, le cortaste. No pasa maldiciones. Second Life es una mierda. ¿Por qué? Porque Second Life lo que quería hacer era otra realidad. Una realidad paralela, una realidad que estaba allá. Quería hacer otra realidad. Una realidad alternativa. Una realidad que no existía. Sí, podía hacer cualquier cosa en Second Life. Y como ejemplo es esto. Este soy yo en Second Life. En Second Life yo me llamo Edgar Sismondi. Soy una pelirroja que mide dos metros y tiene una coleta. Esa era la realidad de Second Life. Tú puedes hacer cualquier cosa. Se podía ligar, podía hacer cualquier cosa en Second Life. Pero era una realidad que estaba allá. Que es un absurdo, ¿no? Está lejos. Es una realidad que me dijeron, sí, tengo coleta ahí. Es absurdo, ¿no? Porque cuando yo ligaba con algún tío, seguro que el tío era una chica. Que estaba desfazada de camionera, ¿no? ¿Por qué Facebook rifa? Porque Facebook no es una realidad que está allá. Facebook está aquí. A 20 centímetros de mí. Está aquí. Facebook es simplemente... Este soy yo en Facebook. Si tracen mi Facebook, vas a encontrar una foto de mí. Facebook simplemente es una capa extra de mí. Es una piel digital. Es un empoderamiento de esas capacidades. Es una conexión con el mundo digital. Esa es la gran diferencia entre la realidad virtual y Facebook, ¿no? O en este caso, la identidad digital. La piel digital. Esta piel digital que está a 20 centímetros de ti, ¿no? Y este soy yo. Y estas son las cosas que me pasan. Y estas son las cosas que hago. Y estas son las cosas que me permiten a mí que den una serie de capacidades extra. Recientemente... ¿Esto está...? Es que está un poco más adelante. Sí, ¿no? Lindestown acabó de escribir recientemente el año pasado, hace dos años, este libro, que se llama Continuous Parts of the Edition. Que lo que decía era que vivimos constantemente en este bombardeo de altavares que nos llaman a la atención. y están constantemente peleando con nuestra atención. Nos han hecho un poco más tontos en ese sentido. ¿No? Porque estamos como muchas cosas, pero ninguna llegamos a profundidad. Y en este libro ya se explica, o se cuestiona, qué es lo que va a pasar con estas generaciones, ustedes. Porque nosotros todavía leímos libros, pero ustedes ya no. ¿Qué es lo que va a pasar con estas generaciones? Esta idea de los competidores colaboradores. Constantemente lo vemos. Una de las referencias, y me gustan mucho las referencias de la industria informática, la industria de la computación. Porque es una referencia, ¿no? Si todo lo que está basado en la computación, dos o tres años lo vamos a tener nosotros en la vida principal. Entonces, constantemente Apple y Samsung, Samsung es uno de los principales probadores de Apple, la mitad del iPhone tiene el componente de Samsung dentro. Y por fuera, Samsung, el Galaxy es el mayor competidor del iPhone. ¿No? Entonces, constantemente, es tu cliente, es tu colaborador, pero a la vez es tu enemigo. Esta relación está definiendo cómo estamos hoy en día colaborando, ¿no? Participando. Chris Anderson es el director de la revista Wired. La revista Wired es una de las referencias de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar próximamente? Y él tiene un libro muy interesante que se llama The Long Tale. The Long Tale, te voy a contar más o menos rápidamente la historia, para no... ¿Cuánto tenemos tiempo? Le damos, ¿no? Porque la conferencia dura dos horas, más el postre, hora y media. Ahora son dos salientes. The Long Tale, lo que dice, es que hay dos cuestiones. Una es el mainstream, en cualquier condición de creación cultural, ¿existe el mainstream? Música, cine, libros, cualquier cosa, ¿no? Para los demás. Este el mainstream, ¿no? Aquí tenemos a Harry Potter, pero es un superventa, ¿no? ¿Qué estás leyendo ahora? El Señor de los Anillos, ¿no? El... Juego de Tronos, ¿no? Tienes el Juego de Tronos, tienes Iron Man 3, o no sé cuál es la película de moda ahora mismo, tienes Spider-Man, es que yo soy desconectadísimo de la música popular, de la música no sé nada. Pero bueno, ¿qué se oye ahora? Shakira, ¿no? Shakira ya no sé. Bueno, lo que se oye, ¿no? Shakira. Aquí tienes a todo, tú me entiendes. Este es el mainstream, ¿no? Y tenemos el no mainstream, ¿no? Pues aquí tienes el libro ese que te gusta tanto sobre escalada alpina en el noroeste de España. ¿No? Que tanta gente está tan interesada en eso. O, por ejemplo, pues el jazz de los años 20 en Copenhague. Claro. Eso normalmente antes, ese tipo de cosas eran tan pequeñas, eran tan difíciles de conseguir, que si tú ibas a una tienda, ¿sabes? La tienda de esquina de discos, o la librería de la esquina, o el cine que tienes aquí en el centro comercial, no era rentable para ellos distribuir esas películas, esos libros. Se dedicaban simplemente al mainstream. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega internet, internet no da la capacidad de poder hacerlo. Internet nos permite en Amazon entrar y llegar a comprar ese libro en el que cuatro personas en el mundo están interesadas más o más. Y tú lo compras como te puedes comprar el último de Harry Potter, ¿no? Tal cual. Entonces lo que ha pasado con este long tail, lo que pasa es que la cola larga esta representa en su suma, inclusive más, que los mainstream. Y eso va a ser un cambio paradigmático. De hecho, en el cine empieza a pasar. Los blockbusters, que es el término a inicialidad, los superventas de verano, el Spider-Man 3 o cosas de estas, están dejando de ser blockbusters. ¿Sabes? Porque la gente cada vez más está encontrando su nicho. De pronto empieza a descubrir que le gusta y empieza a encontrar que le gustan otras cosas. Este va a ser un cambio de paradigma muy importante. Este es otro paradigma muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta de YouTube y suben videos? No importa de lo que sea, no vamos a investigar. Esta idea del creasumidor. El creador de los contenidos es el consumidor de los contenidos es el creador de los contenidos. Cada vez más, este es un paradigma. Diagnóstico. La globalización, no entendida solamente en un sentido simplista, sino una real democratización de los medios de producción. La singularidad. ¿Qué es hoy en día el ser singular? Los medios de creación digitales nos lo permiten. Nos permiten una singularización, una personalización de la que no existe referencia en la historia de la humanidad. vivimos en la sociedad constantemente, nos está preguntando, ¿no? Sociedad interrogatoria. Facebook no pregunta ¿qué estás pensando? Twitter nos pregunta ¿qué estás pasando? ¿qué estás pensando? ¿qué está pasando? Foursquare nos pregunta ¿dónde estás? Sociedad interrogatoria. No. El 95% de los usuarios de Internet en Latinoamérica usan las redes sociales. Las fronteras y los límites de acción que antes estaban concretamente definidos cada vez más se encuentran más difuminados, ¿no? O sea, esta situación empezamos a entender un poco cada vez más esta conexión. ¿Verdad? Aquí. Se empiezan a borrar los límites de qué es lo digital, qué es lo analógico, ¿no? Es Facebook, es esa piel digital, esa segunda capa. ¿Verdad? Las ideas se han convertido en un producto de consumo. Y como arquitectos nosotros tenemos muchas ventajas. Como arquitectos o diseñadores tenemos una capacidad no solamente esa capacidad de, si bien quizá no podemos profundizar mucho, pero tenemos esta capacidad de la panorámica. Contra los ingenieros que es una perspectiva muy centrada pero muy profunda, los arquitectos tenemos esta capacidad de ver toda la imagen a través, ¿no? Esa panorámica de todos los problemas, esa dimensión horizontal que nos permite ver todas las capas encendidas a través. Y eso es una gran ventaja hoy en día. Nuestro territorio de trabajo debe ser el de los innovadores. Esta se llama la campana, ¿es una campana de ven? ¿Cómo que la conoces? Se llama el Early Adoption Life Cycle. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿Te acuerdas tu amigo ese del freak que fue el primero que se compró el iPhone en cuanto salió? Pues ese es un Early Adopter, ¿no? Es el Innovator, ¿no? Siempre está la mano. Luego ya después pasaron unos años y ya está tu madre de un iPhone hoy en día, ¿no? Esos son los lagartos que llegan siempre al final de todo. Pero están ahí. Entonces, como arquitectos, nuestro terreno de trabajo siempre es este. O sea, debemos estar a la vanguardia. Como arquitectos, trabajamos en el futuro constantemente. Nuestro territorio de trabajo es el futuro. Porque cuando tú dibujas algo, eso no está ahí todavía. Tú estás trabajando en el futuro. Hay que estar pensando en el futuro constantemente. Esta condición, me gusta mucho esta imagen, ¿no? Esta imagen es de Daniel Lee, es un artista, es un pintor. en la que él se llama El Manimal, esta obra. Se llama El Manimal. Me gusta mucho porque El Manimal no es un león, ni es una persona, ni es una serpiente, ni es un caballo. Es una mezcla de esos cuatro animales. Pero tiene una identidad propia. Es esta condición de hibridación en la que los límites están cada vez definiéndose, sin definirse. Están borrándose esos límites, ¿no? ¿Dónde empieza el arquitecto y termina el artista o el sociólogo? Todas estas condiciones de híbridos son muy interesantes, ¿no? Esto no es una mezcla de una serpiente, sino es una entidad en sí misma. Es un híbrido. Perdón, a que se me ha ocurrido. No, esta, ¿no? Este animal, bueno, es un individuo, vamos a llamarle, una especie. Se le llama la fragata portuguesa en español o en inglés se llama portugués manopor. Es un animal que vive en el Atlántico y es muy interesante, a mí me parece fascinante. Porque este no es un animal, sino que son cuatro organismos independientes viviendo juntos. una especie diferente es la que hace el flotador. Hay otra que lo que hace es establecer todas las conexiones entre los cuatro organismos. La siguiente es una que se encarga de digerir lo que estos centráculos bajan y pescan, cogen un pez, pero los centráculos no son capaces de digerirlo. Lo que hacen lo suben y los que están ahí en medio empiezan a descomponerlo, a digerirlo y a pasarle los nutrientes a los demás. Entonces, en realidad, son cuatro especies que están conviviendo juntas como si fueran un solo animal en realidad del océano. Walter Bender es el presidente de creación de contenidos de One Laptop Per Child. No se oye hablar de One Laptop Per Child. La famosa laptop de 100 dólares. Esta verde fue diseñada por Isbeard. Muy chido, ¿no? Es este. Y él decía que los seres humanos tenemos tres condiciones inherentes al ser humano. Ellas son aprendemos, creamos y somos sociales. Aprendemos, creamos y somos sociales. Aprendemos, creamos y somos sociales. Estas tres condiciones nos persiguen sobre todo en el campo de la educación. En el campo de la educación cuando está uno formándose y a lo largo de toda nuestra carrera profesional especialmente en los campos creativos. herramientas. herramientas. El diseño ha sido parte de la humanidad desde el principio. Desde el principio, de hecho, yo me atrevo a decir muchas veces y no está de acuerdo conmigo. Pero el diseño es lo que hace al hombre, hombre. ¿Sabes? En el momento en que un mono coge un fémur de tapir y lo estrella contra el otro que venía ¿Has visto? Podéis al espacio, ¿no? ¿Que no lo había visto? Ya tiene tarea para ver. Coge un fémur de tapir y le pega al otro mono que está ahí dándole el abrazo porque es que viene la otra viene y le pega. Ese es un acto, es el primer acto de diseño. del hombre, ¿no? Y en ese momento el mono se convierte en hombre porque ha cogido una herramienta que ha usado su pensamiento para diseñar esa herramienta para pegarle al otro mono que le estaba robando la comida. El diseño nos persigue desde el inicio de la propia manera. Esa transición, ya hemos hablado de esa transición analógica digital, ¿no? Ya está. Esa transición ha terminado. Vivimos en un mundo digital. Las redes sociales, ¿no? ¿Qué sucede con las redes sociales? ¿Qué es lo que pasa con esas otros yo que tenemos constantemente con todo lo que está pasando en nuestro alrededor? Se me están aburriendo ya, ¿qué pasa ahí? Pregúntame. Carlos, tu pregunta es que... ¿Tiene? Esta transición de lo digital y analógico que vivimos constantemente, ¿no? Está ahí. Constantemente alrededor de nosotros cuando nosotros tenemos un sistema de localización supongo que con nuestros códigos QR, ¿no? Uno no sabe que es un vínculo interesante, ¿no? En el ámbito de la arquitectura, el trabajo de este, por ejemplo, es un trabajo de un colectivo que se llama City of Sound. City of Sound son unos arquitectos australianos. Hicieron este diagrama que me gusta mucho porque acababan de frenar una biblioteca en un pueblo de Australia, no me acuerdo dónde era. No sé, una ciudad pequeña de estas, Perth, o alguna, no era Sydney ni ninguna de estas, Perth, alguna cosa así. Abrieron esta biblioteca, una biblioteca pública y entonces descubrieron que, claro, la biblioteca pública tenía zonas de trabajo, pero descubrieron que toda la gente de pronto estaba empezando a trabajar en unas zonas que no estaban diseñadas para ser trabajadas. ¿Y qué es lo que pasaba? Entonces, lo que hicieron fue hacer este mapa, es un modelo entre el ser, del mapa de las zonas con mejor cobertura wifi de la biblioteca. Y es que existen, hoy en día, tenemos una serie de elementos con los que diseñar arquitectura que no son tangibles, que no pueden tocarse, que no se pueden ver, pero que están ahí, que la sociedad está interactuando ya con ellos. Me parece muy, esta foto me gusta mucho, ¿no? Porque esa es la condición. O esta idea de lo que pasa en muchos sitios en África, lo sabes. En África, muchísima gente tiene teléfono celular, aunque no tienen electricidad. Entonces, tú te puedes ir, pues, a la ciudad grande, si hubieses en un pueblo, te vas a la ciudad grande, y en el mercado existen estos puestos, donde pues por unas monedas te cargan el teléfono, tú dejas el teléfono, te lo cargan y vuelves al rato, y claro, el teléfono le dura tres o cuatro días la batería, y de esa manera la sociedad está interactuando con esa necesidad de comunicación, esa necesidad del mundo virtual, esa necesidad de esas cosas que no se ven, pero que están ahí. ¿No? ¡Echeo! ¿No? Con capacidades de... Todo el mundo podemos ser un publisher, un publicado hoy en día. Conoces ISO, todos los conoces ISO. Puedes hacer tus publicaciones digitales, las juegas, las puedes vender, o las puedes imprimir, las puedes... Simplemente puede ser, no necesitas tener una imprenta, o sea, una gran editorial para montar, o para publicar, o para comunicar lo que estás haciendo. Esta me gusta mucho, este proyecto me encanta. Este es un proyecto, no sé si lo conoces, se llama Auckland Crime Sponty. Auckland Crime Sponty, este lo hizo, por lo tanto, tal vez, este lo hizo, era un periodista de Auckland que aprendió una cosa que se llama los mashups, entonces voy a hablar de los mashups. Los mashups se usan mucho en música, ¿sabes? Que mezclas una música con otra para hacer una nueva. Pero los mashups en el contexto digital es básicamente usar un mapa de Google Maps y mezclarlo con una base de datos porque claro, ¿te acuerdas que hay una cosa que se llama los open data? Que está ahora muy de moda, sobre la base de Auckland. El open data es una corriente para que todos los datos públicos sean realmente públicos. Y entonces, la policía de Auckland empezó con esta, claro, a veces ya ves que el gobierno hace cosas que se hacen por hacer y nadie sabe para qué se hacen. Entonces, la policía de Auckland empezó a publicar todos los días todos los datos de todos los crímenes que se cometían. es que Auckland es una de las ciudades con mayor tasa de violencia en los estados, bueno, en el mundo, de hecho. Es una ciudad bastante violenta, a pesar de estar al lado de San Francisco. Empezó a publicar todos los datos de todos los crímenes, de todos los reportes de los crímenes y le llegaban a la policía. Y claro, se publicaban, pero claro, imagínate una hoja de Excel con todos los datos, hora del crimen, tipo de crimen, no sé qué. Pues eso no sirve para nada, o sea, los datos no es conocimiento. Ahora vamos a ver más adelante la pirámide del conocimiento. Los datos no es nada si no los transformas, si no los digieres, si no los usas. Entonces lo que hizo fue, él no era programador, simplemente se metió a un curso de programación así rápido y lo que hizo fue coger la base de datos que es pública de la policía de Oakland y la interfase API, no sé lo que es un API, es Open, bueno, básicamente la programación Google, tú puedes programar dentro de Google Maps y mezcló las dos, mezcló las dos para crear Oakland Transport. Entonces lo que hace este, en este mapa por ejemplo, estamos viendo en esta esquina de Oakland, estamos viendo, ahí está un poco desactualizada, bueno, en el marzo, en el 2010 de marzo, en una semana de viernes y jueves, qué tipo de crímenes se estaban cometiendo en esta zona de la ciudad. Pero tú puedes definir el ámbito que quieras. Esto es muy interesante, ¿no? Porque otra vez es hacer visible lo invisible, es jugar con lo que no está ahí, es hacer tangible lo intangible. Porque claro, si yo corro todos los días, pues quizá intentaré definir mi ruta de correr un poquito diferente en base a estos datos. O si me quiero comprar una casa, pues igual esta no será la mejor zona para comprarme la casa y ya sé por qué está tan barata la casa que está ahí. Es usar los datos, son datos que no están ahí, datos que existen pero no son tangibles. No, este es otro para el tema que no voy a extender porque es un poco aburrido. Este es un... se llama Fix My Street en el... en Londres, se les ocurrió hacer este que se llama Fix My Street, que es un lío en la que tú reportas si hay un bache o si una farola no enciende, no todo esto. Es el empoderamiento del ciudadano. Es el empoderamiento del ciudadano para poder un beneficio de la relación. Si es que no me gusta que esté callado, soy muy tirano. Hacer evidente lo que está ahí. 426.000 teléfonos celulares cada día en Estados Unidos se tiran. Chris Jordan hace esta pintura, bueno, pintura, fotografía o montaje de Photoshop como quieras verlo. Esto mide uno y medio por tres metros. Casi este tamaño. Es una pintura muy interesante. Para ser evidente, estos, básicamente, es una fotografía de los 426.000 teléfonos celulares que se tiran cada día en los Estados Unidos. 500 millones de tweets al día se escribe. Hoy, 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 500 millones, solamente hoy va a haber 500 millones de tweets que van a ser escritos por gente como tú, ¿sabes? Prosumidores. Gente que produce y consume la información. Hemos hablado de varias situaciones y el digital siempre conectado, el do-it-yourself, la cola larga. Pero, ¿cuál debe ser? Mira, es que está en el libro. Esta era la de Nicholas Carr, la que te decía de qué está haciendo internet a nuestro cerebro. Pero bueno. Esta es la pirámide del conocimiento. Los datos no son nada si no los formateamos. Una vez formateado se convierte en información. Pero la información, si no la procesamos, no se convierte en conocimiento. Ese conocimiento, si no lo aplicamos, no se convierte en sabiduría. Recuerda que tenemos la obsesión por lo nuevo y la innovación. Ha superado con creces la excepción y se ha convertido en la norma. ¿Cuáles deben ser ese postre ya? No tomes el postre ya. La canción. Este es los nuevos roles. ¿Cuáles son estos nuevos roles? Ay, perdón. Estos nuevos roles en la comunicación, el poder, la crítica y la arquitectura. Aquí vamos a empezar a concluir ya para cerrarlo. ¿Cuál es el poder de la comunicación dentro del rol de la arquitectura? O sea, nosotros interesamos los nuevos roles del arquitecto. Sí, los nuevos roles. Sí, los nuevos roles. O sea, obviamente, estamos en un contexto arquitectónico. Sí, los nuevos roles del arquitecto. O sea, ¿cuáles deben ser estos roles? He definido estos cuatro ámbitos para empezar la discusión. Porque, bueno, la comunicación. Tradicionalmente, bueno, sabrás, el primer gran comunicador de la arquitectura de Fuspozier y uno de sus discípulos en términos de comunicación es Philip Johnson. Que los dos casualmente han sido portados a la revista de talla. Pero eso es muy antiguo, Tú no te acuerdas de esto seguramente ni siquiera te suena. Es curioso que uno de los arquitectos más influyentes de hoy en día haya sido periodista antes. ¿Sabes qué Ren Kohlhaas sabes quién es este? Si no, no puedes volverte a la clase. Ren Kohlhaas fue periodista antes que sea el arquitecto. Él, inclusive, estuvo trabajando como periodista. Estuvo escribió para un periódico en todo esto. Y no es casualidad que uno de los arquitectos más influyentes de hoy en día sea periodista. ¿Por qué? Pero estamos hablando de una comunicación no solamente de esta idea del creador como una persona que rifa una persona que rifa que están ahí constantemente como Saha no se han convertido en iconos de la moda de la tendencia sino también esta idea aunque a Luciano no le va a gustar esta idea de realmente conectar con la sociedad. o sea a mí yo soy gran fan de Vierke Engels pero creo que el discurso de Vierke tiene que ser analizado en un sentido de la difusión del impacto social que tiene o sea ¿por qué es tan trascendente la obra que hace este tío? No es precisamente por la arquitectura porque yo ahí sí estoy de acuerdo que no creo que sea tan buena arquitectura pero es un excelente comunicado es un excelente como podría decir interpretador de la realidad de las que trabaja por eso es que arrasa siempre en todos los concursos que entran porque sabe abstraer la realidad del problema de cantar y llegar al origen del problema y proponer una solución que es muy fácil de entender. Muy buen vendedor. Yo no voy a llamar vendedor porque a mí la palabra vendedor me suena a transa ¿sabes? y no creo que haga transa de hecho si han listado sus mismos edificios está empezando a ser bueno estuve en el Museo de Madrid hace un par de meses en el norte de Copenhague y es bastante bueno es realmente muy bueno de los mejores edificios que he estado es muy muy bueno entonces yo no voy a llamar vendedor sino a llamar interpretador o sea realmente entiende cuál es el problema busca una solución que es fácil de comunicar que es fácil de entender o sea no está engañando simplemente está haciéndolo demasiado sencillo está surgiendo el problema de una manera muy sencilla pero la ventaja de eso es que claro es muy fácil de entender los roles de poder están cambiando ¿sabes quién dice este señor? ¿te suena? ¿Juliana Sánchez? ¿no? ¿no te suena? ¿te acuerdas que Juliana Sánchez era el director de ¿no sabes quién es Juliana Sánchez? ¿sí? ¿no? ¿qué era la noticia? claro acuérdate hoy estamos viviendo estamos trabajando somos arquitectos trabajamos en el futuro pero para entender el futuro primero hay que saber primero el pasado y después hay que saber qué nos está pasando hoy ¿sabes? hay que estar muy atento hay que leer el periódico todos los días ¿sabes? Juliana Sánchez es un señor que lo que hizo fue publicar una serie de documentos clasificados que le llegan a las manos entonces claro se montó está acusado de traidor de hecho contra Estados Unidos está encerrado en la embajada de Ecuador en Londres porque lo está buscando y no lo dejan salir y vive en la embajada de Ecuador desde hace tres años pero el poder también es el like ¿no? el like es el poder cuando yo entro a Facebook bueno yo soy amante de Facebook me encanta Facebook como tú también te encanta lo sé pero el poder del like es un poder que está ahí está latente a mucha gente no le gusta mucho el discurso este pero yo sí estoy convencido de que hay un poder ahí sobre todo hay una condición que es muy interesante y es que nos está acostumbrando el Facebook a tomar partido ¿sabes? si yo doy like a una causa lo estoy haciendo públicamente y nos estamos acostumbrando a hacerlo que es algo que va a ser muy interesante esto ya muy muy temprano porque apenas estamos empezando algo que me fascina de las redes sociales y del mundo digital es que todos somos nuevos en ello y que diría que es un experto en Facebook no le creas tiene lo mismo que tú entonces estamos usando desde el 2004 todos no hay nadie que lo use antes del 2004 quizá Mark Zuckerberg sabe un poquito más que nosotros pero no mucho más todos somos expertos todos estamos aprendiendo porque todos estamos en el mismo barco todos los protocolos ¿cuánto es el tiempo que exige contestar un Whatsapp? ¿cuánto es el tiempo máximo que puedes contestar un Whatsapp? 30 segundos 30 segundos no lo sabemos depende depende está claro depende si el doble like o no doble like lo que es muy interesante de esto es que las reglas se están formando no existen las reglas ¿sabes? cada cuánto puedes ver el Whatsapp durante una cena no lo sabemos todavía ¿no? porque no hay una regla definida porque es tan nuevo que lo estamos definiendo lo estamos definiendo entre todos y eso es fascinante ¿no? porque la distribución del poder está ahí ¿sabes? estamos poco a poco nosotros definiendo las reglas del mundo que vive dentro del campo de la crítica esa actitud crítica que debemos tener somos arquitectos por esencia debemos tener una actitud crítica ante las cosas siempre constantemente ¿no? este empoderamiento tenemos las herramientas de poder hoy no sé si te acuerdas hace como un año o dos pasó esto de Gap no sé si te enteraste ¿no? ¿pronga Gap? ¿te gusta el Gap? ¿cómo no se agarra? ¿de pronto a Gap se le ocurrió cambiar el logotipo y puso esta mierda el logotipo ¿no? se montó un pollo ¿no? ¿no pasó así? ¿acuerdas lo que comentamos el video? lo detecta sí mira es que no tenía el video se montó un pollo pero no te puedes imaginar o sea las redes sociales Facebook todo el mundo reventando claro pero ¿cómo este? así es el logotipo no sé qué tuvieron que cambiar o sea imagínate lo que invirtieron Gap en cambiar un logotipo una empresa del tamaño de Gap tuvo que cambiar y volver al logotipo original del pollo que se montó por la gente eso no tiene ninguna referencia en la historia de la humanidad eso es el empoderamiento de los usuarios ¿sabes? porque yo le di like a la página de no me gusta el logotipo de Gap nuevo yo soy cómplice y ella muestra el logotipo de Gap pero somos arquitectos dentro del mundo de la arquitectura ¿a dónde nos lleva esto? ¿cuál debe ser el rol del arquitecto hoy en día? con todo esto que te conté hoy ¿cuál debe ser el rol del arquitecto hoy en día? quizá debe ser esta idea de la hibridación esta idea de un híbrido que trabaja que no está definido aún esta idea de este híbrido que trabaja a caballo entre el ámbito digital y el mundo analógico esta idea de este híbrido que no se sabe muy bien lo que es y no está muy bien definido porque los roles están cambiando tengo noticias para ti la revolución digital ha terminado y ganamos pero no hace falta que sigamos teniéndola vamos a aceptar hemos ganado la revolución digital el mundo digital está aquí es parte de mí está aquí son 20 centímetros es una piel digital lo llevo puesto la arquitectura no puede ser no puede seguir siendo lo que ha sido hasta ahora pero ahora qué? cuál debe ser el rol del diseñador el rol del arquitecto si nosotros somos los que trabajamos en el futuro nosotros tenemos que ser la avanzadilla de qué es lo que tiene que ser y vosotros ustedes son los primeros que tienen que serlo porque son los que se están educando hoy en día nosotros ya estamos viejos y ya aprendimos a usar el rotulador y todas estas cosas cuál va a ser el rol que van a ustedes a hacer la pirámide de cada conocimiento que ya no sé por qué está aquí porque la distancia entre el futuro y el presente cada vez es menor porque el futuro es casi presente así pues el futuro el presente no está terminado aún y no se trata de inventar nuevos futuros sino se trata de pensar presentes alternativos ahí es donde vamos a trabajar muchas gracias bueno ahora sí reclamos insultos y todo y comentarios venga ¿cómo empecé mi blog? ¿cómo empecé mi blog? muy bien me alegra que me hagas esa pregunta porque te llevo una imagen justo preparada para esto yo soy de Zamora conocerás Zamora y ahora te voy a contar la historia creo que igual te voy a contar la historia a lo mejor no pero una buena historia es una historia ¿te gustan las historias? yo soy de Zamora Zamora es una ciudad pequeña todos la conocéis ahí en Michoacán ahí en Michoacán tú sabes pequeñita seguro que nunca ha sido porque tampoco hay nada especialmente los chongos pero no hay nada más los chongos los han probado pero no hay nada más mucho más entonces para un adolescente como yo a principios de los 80 que lo único que tenía era MTV en la edición por cable y HBO decidí estudiar arquitectura yo me voy a estudiar arquitectura no había arquitectura en Zamora ni me voy a estudiar arquitectura al ITESO entonces en el ITESO empiezo llego ahí en la fila porque en la fila no sabía si arquitectura o en general así en la fila para pagar la inscripción arquitectura en general si lo vamos a arquitectura no sé cuántos mil pesos entonces yo estudié arquitectura y me voy a me voy a Guadalajara y estudié arquitectura yo era el peor estudiante que puede existir en proyectos porque yo creía que arquitectura y será para ser una constructora claro en Zamora yo estudié arquitectura pues para tener una constructora porque los arquitectos hacen casas y construyen y administran y contratan albañiles y compran materiales y todo eso y nadie me enseñaba eso porque había unas clases muy raras que había de proyectos y no sé qué yo era fatal el proyecto no era el peor alumno de proyectos pero el peor el peor malísimo entonces nunca suspendí eso sí nunca robé ¿la qué? lo sigo siendo ¿la qué dices? nunca reprobé eso sí nunca reprobé pero siempre era el 6 siempre era el 6 entonces era peor porque además en el ITESON había una tradición creo que existe todavía de... ah bueno tú eres del ITESON tú te acordarás que dependiendo de la nota que tenías hacia una lista de la mayor nota a la menor nota el que tenía el mejor promedio podía escoger profesor el primero entonces todavía no me acuerdo si ya oíste profesores quizámente profesores entonces podías escoger profesor el primero entonces claro como yo era siempre como era malísimo siempre era el último entonces me tocaban los peores profesores entonces era un círculo vicioso sacaban los peores los peores profesores yo podía hacer nada yo no me enteraba de qué iba no sabía hasta que tuve una vez una clase con un profesor que realmente me cambió la vida porque de pronto hizo click dije hostia claro ya sé de qué va esto entonces ya empecé a clavarme empecé a comprar libros empecé a leer empecé clavarme muchísimo con ese profesor que me ayudó un montón claro saqué un 10 y a partir de ese 10 pues ya me fui con los otros pero claro yo estudié como media carrera nada más porque esto era séptimo ya séptimo, octavo, noveno y décimo eso sí, puro 10 pero claro me faltó la otra mitad de la carrera y entonces bueno de todo esto ya termino y terminé terminé la carrera y yo pensé que el mejor momento para irme de México porque yo quería conocer Europa yo quería conocer Europa mi padre me iba a ir a muchos Estados Unidos pero Europa ya no conocía yo quería conocer Europa pero no tenía dinero eso es 1985 Carlos Salinas de Cortari la peor crisis en la historia de México no había trabajo en todo el país y mis padres pues me dijeron mi hijo pues ya le pagamos su carrera pues vale que ahí vienen sus hermanos y el interés ha puesto un pastón casi tanto como el tech un dineral un pastón entonces claro yo me fui en paralelo yo descubrí la Mac bueno no la Mac descubrí el Windows porque yo tenía MS2 descubrí el Windows y me dediqué mucho al diseño gráfico me dediqué mucho hice varios periódicos trabajé en muchas revistas entonces en paralelo yo me fui a Los Ángeles me voy a ir a Los Ángeles a trabajar como diseñador gráfico para juntar dinero para irme a Londres entonces después estuve un año trabajando ilegalmente en Los Ángeles borrar eso también trabajando y junté dinero para pagar una escuela en Londres también para poder pagar una escuela durante un año en Londres para poder tener un visado de estudiante que me permitía trabajar 20 horas a la semana en Inglaterra legalmente y me fui a Londres entonces cuando estaba trabajando en Londres pues me puse a trabajar llegué yo con 500 dólares y con mi maleta pues ahora para allá yo no sabía nada pues me puse a trabajar pues de camarero pues ahí levantando platos y todo aquello y poco a poco empecé a ir a la IA porque ahí estaba la IA ¿sabes? conoces la IA la Crypto Association está en Londres y las conferencias son gratis claro en la IA la clase de Saha la clase de Remco la clase de Benito estudiaron en el máster ah mira si pues ahí nos usamos a lo mejor estuve pues yo iba a las conferencias y poco a poco el fin es que terminé trabajando en la IA diseñando libros yo trabajé tres años diseñando libros y en parlero trabajaba también en The Economist diseñando y luego es que estoy contando toda la historia ya casi llegamos ya casi llegamos luego de ahí bueno entré a trabajar porque yo no había trabajado como arquitecto nunca llevan casi cinco años de que había terminado carrera de arquitectura nunca trabajé como arquitecto y decidí que si quería trabajar como arquitecto era con Saha o no trabajaba de arquitecto si vas a ser arquitecto trabajas con Saha o mejor quedarte diseñando libros y cogí una cosa ¿sabes? un pedazo de árbol amarillo que se llama las páginas amarillas porque en aquel entonces no había internet y abrigos que es la oficina de Saha la oficina de Saha estaba casualmente a tres calles donde yo trabajaba fijamos le dieron el currículum y después me llamaron y me aceptaron bueno la llamada es divertida también te lo voy a contar me vengo a Londres de vacaciones me vengo a México de vacaciones y estoy aquí estoy revisando mis mensajes en el teléfono me dice hola soy Marcos Tokansky hablo de la oficina de Saha este es mi número vuelveme la llamar le digo sí ah sí Marcos ah mira vimos tu currículum y tal creo que se va a entrar en una entrevista puedes venir mañana y yo mañana lo tengo un poco complicado podría ser el lunes me dice bueno vente el lunes pues vale yo automáticamente me dice primero vuelve a salir para lunes pero ya y aparezco el lunes más en la entrevista y me quedo trabajando trabajo más hace dos años y luego he decidido irme a trabajar a España me voy a España a una ciudad pequeña que se llama Murcia que está en el Mediterráneo y ahí empiezo a investigar porque me contratan también para dar clase en la Universidad de Alicante donde mi trabajo de investigación es básicamente cuál debe ser la relación de las nuevas tecnologías con la docencia de la arquitectura y ahí empiezo yo a investigar cuáles eran los modelos que existían y descubro una cosa que se llamaba el blog que era un formato muy interesante que apenas estaba empezando a ser explotado este es el año 2001 o 2012 y ahí es como se me ocurre hacer un blog entonces dije voy a hacer un blog en español porque no había nada no había ningún blog que estuviera en español en la que era entonces y mucho menos de arquitectura entonces dije bueno voy a hacer un blog de arquitectura pero que esté hecho en español porque nadie está escribiendo en español y empecé a escribir en español y empecé mi blog entonces mi blog básicamente de lo que se trata es un formato muy sencillo la crítica de arquitectura no me quiere mucho bien español porque este es un post típico de mi blog en el que yo lo que hago es identificar una situación que por yo no ojo mi blog es de arquitectura pero no de edificios arquitectura pero no edificios la arquitectura va más allá de los edificios a mi me interesa todo lo que está más allá de la trilla entonces mi blog yo prácticamente nunca publico edificios yo creo que no he publicado hace rato no me preguntaba ¿y tú has publicado algún edificio? yo creo que no yo creo que nunca he publicado un edificio tal cual publico cuando terminan mi edificio eso sí pero o sea más como noticias este es un blog típico este es un post típico de mi blog lo que hago yo es identificar una situación interesante documentarla a través de la imagen darte una idea de qué es lo que es explicarte con mis palabras por qué creo que debe ser interesante que veas esto y muy importante darte un link para que tú vayas a la fuente original y para que tú decidas tu propia opinión acerca del proyecto que yo te introduzo esos son los tres elementos claves de mi blog ¿no? ese es básicamente nace con una situación muy docente ¿no? porque esto yo cuando estoy dando clase lo que quería era que mis alumnos identificaran estas cosas ¿no? porque es interesante esto ¿no? entonces supongo que el trabajo no es el trabajo de rebar ¿no? apúntatelo rebar 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 es un colectivo en San Francisco que hace cosas súper interesantes ¿no? este es uno de los que hacen se llama el parking date park ink date lo que hace rebar es dice claro en todos los franceses si tienes que pagar por estacionar tu coche le tienes que poner al parquímetro lo pones literal entonces se pusieron a investigar y dijeron ostras pero claro este es un pedazo de ciudad que está en alquiler entonces si yo pago el dólar 50 que cuesta la hora yo puedo usar este trozo de ciudad para cualquier cosa entonces un día al año ellos hacen el parking date entonces lo que hacen es traerse espada artificial a veces la espada artificial a veces es natural entonces hacen un pequeño parque en un trozo en un cajón de estacionamiento en el pleno centro de San Francisco y pagan la cuota le ponen el parquímetro para que no les pongan una multa le ponen el parquímetro y le ponen el ticket de ahí al banco entonces organizan un parque en un sitio de estacionamiento y bueno básicamente es de lo que se trata un poco si te fijas esta es una condición tremendamente arquitectónica no es un edificio no es el trabajo de un arquitecto porque ellos creo que ni siquiera hay algún arquitecto pero creo que son más bien artistas estos pero es una situación tremendamente arquitectónica aquí hay arquitectura aunque no hay ni un solo ladrillo aquí hay arquitectura y esto mi blog siempre lo he concebido yo como una lanzadera no es un callejón sin salida sino es una plataforma de despegue ¿sabes? esto cada quien cada una de las personas que está aquí ahora mismo seguro que tiene una idea y seguro que te parece una cosa ostras que bueno le ponen monedas es un parque de 2x5 que chido está esto ostras yo estoy pensando oye si pongo un contenedor con agua y es una piscina y este otro está pensando en no sé qué más es una lanzadera está creando velocidad bueno esta es un poco la idea del blog identificar estas situaciones bueno me encanta y la comida este es Koji Koji Barbecue que es una bueno conoces todos lo han ido a Los Ángeles conoces las trocas estas que venden comida pues este era un chef que lo que hizo era un chef muy famoso trabajó en varios restaurantes se le ocurrió poner una lonchera él es coreano entonces es una fusión comida coreano mexicana entonces son tacos de barbecue coreano bueno no te lo pierdas cuando vayas a San Francisco me obsesiona aquí las loncheras la lonchera es claro ese es el sueño húmedo de Peter Cook es una ciudad instantánea tú llegas cuando es un restaurante donde te salga me encantan las loncheras en Madrid está prohibido vender comida en la calle está prohibido ya lo hemos hablado con una botella no, no tiene pues eso también hay algunas noticias de los concursos cosas cosas que interesan a los arquitectos este es muy divertido también es de rebar hicieron un workshop que se llama Where Your Taco Comes From lo que hicieron es básicamente un mapeo todos se fueron a la lonchera están en Los Ángeles se fueron a la lonchera a comprarse un taco un burrito e hicieron un mapeo de cada uno de los elementos del burrito resulta que el papel aluminio venía desde Chile o había las cucharas algunas de las cucharas que usaban las cucharas de plástico venían desde Chile es el mapeo de Where Your Taco Comes From y bueno básicamente es lo que hago en el blog por si me querías preguntar acerca del blog lo tenía preparado ya la respuesta venga dime otra pregunta oye si me estás esperando ¿cuánto tiempo les damos más? ¿tienen hambre? vamos a ir por unos tacos a la lonchera hay loncheras aquí en Aguas Calientes venga pregúntame otra cosa y no te has interesado en problemas pero bueno de aquí de México o sea como de tu ciudad o algo si tienes alguna publicación de Zamora pues es una pregunta bastante interesante de hecho eh si lo que pasa que yo ya llevo tantos años fuera de México que cada que vengo me siento un poco como demasiado outsider entonces llego a Zamora e intento siempre como hacer algo porque siempre vengo súper poco o sea ahora ha venido a la boda de mi hermana entonces tengo muy poco tiempo entonces no me alcanza a dar tiempo realmente para hacer prácticamente nada pero pues creo que en algún momento habría que hacer alguna cosa interesante pero claro estaban llevando una cosa a otra no sé cuánto ahora tengo 10 años en Madrid y pues ya se se bien como muy metido en el sistema entonces yo veo un poco complicado la respuesta sería no no me lo había planteado venga espero a ver más preguntas me gustaría que que preguntasen también un poco sobre el tema de la crítica un poco la base de todo esto pensé un poco más como de la crítica tanto arquitectónica de edificios o como esas cosas que nos acabas de mostrar por ejemplo cuando tú fuera de edificios o de lo que nos acabas de mostrar de los diseñamientos una crítica como general de arquitectura por decirlo así cuando tú lo piensas cuando tú la haces hablando un poco como del contexto tú las generas aisladas o lo generas como un contexto cercano o que como todo la expansión no ocupas para todo eso creo que yo voy a contestar y si no te contesto me lo repito otra vez yo creo que hay un contexto constante en ese trabajo de identificación o documentación que es lo que yo creo que es lo que hago creo que de alguna manera es un sentido crítico en el sentido de qué es lo que publico y qué es lo que no publico ya existe una postura crítica en ese momento en el momento en que yo digo esto entra o esto no ya me involucro doy una respuesta entonces la constante que creo que existe a través de todos estos años 12 años que llevo trabajando en el blog ha sido principalmente sobre todo identificar situaciones extraordinarias situaciones ejemplares situaciones que realmente sean destacadas destacadas a mí me pierde lo nuevo y esa situación de extraordinario de alguna manera puede entenderse también como lo nuevo lo extraordinario porque se sale de la norma no es lo nuevo simplemente porque salió ayer no solamente por salir ayer sino esa condición extraordinaria entonces en ese sentido creo que sería la constante un poco identificar esas situaciones extraordinarias y compartirlas para que la gente lo sepa para que la gente pueda identificarlas y pueda usarlas no sé si contesté a tu pregunta si o sea si venga entonces en un proyecto cuando te invito después te llama la atención el nombre porque sea no sé un nombre que sea extraordinario y aparte la imagen los colores o qué es lo que dices este proyecto es una pregunta muy interesante generalmente yo he estado en cursos muy grandes la bienal vimos 550 proyectos 500 o los FAD también eran casi 500 480 proyectos creo que ustedes pueden contextualizar la bienal de España la arquitectura y urbanismo es el premio máximo que puede haber en España cada dos años y se seleccionan muy poquitos proyectos realmente los que quedan al final es eso el resumen de dos años de trabajo igual ocurre en el FAD que es anual pero que por ejemplo en Barcelona sirvió tener un FAD servía para construir es decir si no tienes un FAD casi no podías optar a encargos públicos era como un elemento base con lo cual la importancia de esos jurados era grandísima es total entonces un poco la situación para que te encuentras siendo jurado imagínate esto tú llegas hay un salón más grande que esto el nombre de esto en el que están 400 proyectos colocados paneles de 90 por 60 colocados uno al lado del otro en mesas 400 proyectos ¿cuánto tiempo crees que puedo dedicar a ver cada uno de los proyectos? tenemos una mañana ¿eh? entonces la primera vuelta porque claro hay una primera vuelta la primera vuelta menos de 20 segundos yo hice el cálculo y era más o menos tenías que ver 20 segundos para tardar dos horas 20 segundos es que lo que pasa ahí en el término de la crítica el nombre a mí no me suele varios concursos el nombre no me suele llamar demasiado la atención no le suelo prestar prácticamente ninguna importancia ¿no lo ves? ¿no? ¿lo ves? sí, se ve se ve pero personalmente yo no le suelo gran importancia porque generalmente son muy malos generalmente ¿no? entonces casi no me suele dar importancia es que odio los nombrecitos esos de re no sé qué o los jueguitos esos de palabras ¿no? puta quita sí, sí no no los usan mucho aquí no por lo que entonces no lo importante es concéntrate concéntrate lo importante es piensa piensa en capas o sea la comunicación es muy importante o sea tiene que haber en un proyecto bueno tiene siempre que haber una serie de capas una serie de capas que se leen en diversas resoluciones en diversas velocidades ¿no? hay una capa que te capta la atención inmediatamente o sea si yo voy y estoy dedicando 20 segundos a cada panel ¿sabes? llegas a un panel y tiene escrita una memoria así o sea cuatro hojas carta escrita de moneta ¿quién se va a leer eso? ¿sabes? no tío o sea tienes 20 segundos tienes que captar la atención decir hey aquí hay algo extraordinario la primera capa entonces ah pues a ver te dan una bueno no sé si sabes cómo son más o menos esto tienes 400 entonces de pronto dicen bueno pues dos horas para ver te dan unas pegatinas unas calcomanías yo tengo las rojas ya no tienen las verdes tú tienes las azules entonces vas ahí vas marcando los que te interesan entonces tengo que seleccionar tengo 20 puedo seleccionar 20 por algo tienes 20 segundos algo porque claro ya empiezas a desarrollar el olfato como crítico yo es que soy jurado en muchos entonces pues ya vas desarrollando el olfato ya sabes que es lo que es interesante aquí hay algo interesante pero no lo voy a leer todavía es la primera capa después hay otra capa en la que ya de los 500 dejamos 100 de esos 100 pues tenemos otra hora y media para verlos entonces ya dedicas dos minutos a cada proyecto tienes ahí un minutillo largo ah pues sí a ver cómo va esto ah pues sí este yo rescato este yo rescato este que se quedan 20 entonces ya a los 20 ya empieza la discusión en esos 20 no pues mira este vamos a verlo bien vamos a ver ahora si las plantas cómo funciona cuál es la circulación a ver qué dice la memoria qué es lo que está proponiendo entonces la idea de la comunicación deberías pensar en esta idea de multicapa o sea y cómo vas a presentarlo o sea qué es lo importante de tu proyecto cuál es la esencia de tu proyecto o sea cómo lo puedes decir por eso me gusta este la crítica en 140 caracteres yo siempre les pido dame el tweet de tu proyecto cuál es el tweet de tu proyecto 140 caracteres explícame tu proyecto en 140 caracteres hay algo que es esencial nada más cuál es lo importante 140 caracteres definen pues eso tiene que estar ahí tiene que estar en grande tiene que estar repitiendo otra 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 de las partes importantes de la crítica o la comunicación del proyecto es también la coherencia si tú me estás diciendo en la memoria y tú si tu proyecto se llama sol de la mañana me estás diciendo en la memoria que es la iluminación no sé qué no sé cuánto y me pones una sección en la que no está una ventana estás diciendo sabes como cuando te digo sí esa coherencia de todos los elementos o sea que cada uno de los cada detalle de cada cosa que esté en tu proyecto cada diagrama el tipo de letra el tamaño del norte cada elemento está comunicando está mandando un mensaje y todo tiene que ser a lo mismo no todo tiene que ser lo mismo pero es como una orquesta tienes 60 instrumentos tocando a la vez pero no se tapan tú sabes el buey ese del triángulo se oye cuando se oye una sinfonía se oye el triángulo y hay una tuba de este tamaño tocando a la vez y se oye todo pero todo está en sincronía porque es un solo mensaje ese también yo creo que es un elemento muy importante para la comunicación de los proyectos o sea no me digas que lo más importante del proyecto es la planta y me pongo la planta aquí y de este tamaño no hay coherencia cuéntame algo más me gustaría saber tu opinión sobre sobre lo que está pasando con el paradigma latinoamericano en la arquitectura ¿cómo lo ves? ¿tú crees que exista? porque hay mucha literatura en relación a estos neopoleonismos a estas como nuevas organizaciones sobre lo perimetral las minorías toda esta idea ¿no? ¿qué piensas de eso? y también me gustaría saber si es que existe algo como diseñadores latinoamericanos con una cierta unidad latinoamericana que sea interesante de analizar para empezar ¿qué opinas sobre el paradigma de la arquitectura latinoamericana? si ¿cuál es el paradigma? yo te volvería a la pregunta ¿cuál es el paradigma? no creo que exista uno yo sinceramente no creo que exista uno y la situación latinoamérica yo creo que es es que latinoamérica es fascinante ¿no? o sea a mí me encanta es muy interesante precisamente por esa complejidad tan tremenda que existe creo que es un ámbito de trabajo pues contradictorio constantemente difícil pero a la vez como está todo hacer otro lamos ¿no? claro lo de Zamora ¿no? es que largo de Zamora y eso es que es tanto por hacer está todo por hacer aquí ¿no? pero luego también yo que sé me encuentro con la presidenta municipal y es como hablo con ella y es lo único que le interese es el peinado es como eso te lo plantas también entonces yo no sé cuál sería el paradigma ¿no? o sea porque es una situación de trabajo tan compleja pero realmente tan compleja pero a la vez tan interesante que creo que si existiera un paradigma sería el trabajo precisamente como como el surfear ese mar tan salvaje o sea el integrar todos estos elementos porque claro se hablaba ¿no? el 95% de los usuarios de internet en latinoamérica usan las redes sociales es uno de los índices más altos no quiere decir que todo el mundo en latinoamérica tenga su internet pero todos los que tienen acceso a internet en latinoamérica por ejemplo usan las redes sociales creo que ese es un paradigma muy interesante porque a mí me daba mucho la atención cuando cuando se instaló el primer sistema de telefonía celular aquí en México era muy interesante ¿no? se instaló muy tarde entonces cuando se instaló el primer sistema de telefonía celular aquí en México era el de no me acuerdo era como la tercera generación que existía entonces se instaló y durante muchos años tuvimos en México mejor sistema de telefonía celular que en Estados Unidos porque claro en Estados Unidos instalaron la primera versión y México llegó tan tarde que llegó la tercera pero eso es una función muy interesante también ¿no? porque todas estas situaciones como los africanos estos que tienen celular pero no tienen electricidad en su casa entonces esos paradigmas ¿sabes? o sea como esa globalización esa dicotomía entre la globalización por un lado y la complejidad en la que vivimos constantemente aquí en Latinoamérica que están conviviendo y colisionando constantemente esos dos sistemas creo que es una condición de trabajo muy interesante y creo que si existía un paradigma tendría que existir en esa no domar pero sí como aprender a surfear esa dualidad tenemos impresoras de 3D pero hay niños grises pidiendo dinero en el semáforo ¿no? ¿cómo establecer una conexión entre esos dos puntos? creo que esa sería la línea de trabajo podría ser interesante en Latinoamérica es como lo veo yo soy una patria yo tengo 20 años fuera de México entonces te hablo ya desde un punto de vista casi extranjero nunca yo nunca trabajé en México tampoco mis vínculos profesionales en México son muy básicos también entonces te voy a escoger mi opinión con pinzas también ¿no? pero no puedes o sea creer que al igual que con una crítica puedas mejorar algo o sea que no sé comentes algún problema de Zamora o algo así o en una crítica constructiva pero al igual esa crítica que hace en tu blog pueda llegar a no sé a los ojos de la presidenta o algo así y se pueda mejorar o que es que si llegó a algo que tan bueno es en una crítica sí yo creo es que somos más de acción ¿no? yo creo que ¿te acuerdas aquel mail aquella discusión sobre si tu blog era crítico o no era crítico que realmente fue un momento sobre la crítica está muerta y todo este debate creo que a Raúl especialmente le va a interesar pero en general ¿hacia dónde va la crítica? y lo digo porque sí había creo que recordar que eran como tres formas de hacer crítica no sé si le escribiste tú esa contestación o simplemente decía y precisamente uno decía la crítica como elemento social o elemento de activación otra crítica como opinión y otra crítica creo que la respuesta había sido tuya a un mail inicial de de Diego fluyando ¿no? sí, sí, sí Diego fluyando que me atizó en el periódico me atizó y luego yo le contesté y se montó un pollo bastante gordo pero no me acuerdo mucho de eso es que fue hace muchos años pero yo en ese sentido yo creo que sí la crítica puede ser una herramienta muy 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 interesante siempre y cuando yo creo que vaya de la mano de una acción en ese sentido porque yo creo que aquí sobre todo en contextos como este hay que sacar el machete pero sí creo que debería ser o sea de alguna manera es que no me molesta por ejemplo aquí en México que mucha gente se la pasa criticando pero o sea no pone soluciones y solamente se queja es que una cosa es la crítica y otra cosa es la queja o sea por ejemplo yo nunca nunca he escrito en negativo en mi blog yo nunca escribo en negativo o sea nunca critico de quejarme bueno a veces como Freddy pero como Freddy por ejemplo porque yo no le veo mucho sentido o sea destrozar algo pues un poco le veo mucho sentido yo soy más de identificar lo interesante que es parte de mi trabajo o sea yo intento identificar lo interesante identificar las posibilidades en ese sentido creo que tengo un orfato desarrollado para decir oye mira esto mira esto mira esto y que otros sean un poco los que actúen en ese sentido es como los cerdos estos que usan para encontrar las trufas o sea te dice está ahí o sea pues vas y la sacas entonces ese también es un rol en la crítica o debería hacerlo al menos bajo mi punto de vista proponer o decir oye mira esta situación está pasando hay que hacer algo creo que no sé como bien decías de repente ese cambio generacional tan rápido que sucede con la tecnología con los que todavía teníamos que dibujar todo con esquilógrafos y en un momento dado nos enfrentamos a la computadora y aprendes a vivir o sea te adaptas a los nuevos yo tengo aquí dentro de clase cinco años y nunca ha faltado una computadora ¿no? yo pienso que cada quien aprende a vivir con la tecnología que tiene a su disposición en tu caso se me hace muy interesante la parte de entender también no necesariamente donde nacimos en sí el haber nacido en un lugar a fin de cuentas termina siendo una cuestión aleatoria porque no lo decidimos nadie de nosotros pero en donde sí quieres vivir eso sí lo decides tú y cómo quieres vivir y cómo te quieres comunicar y aquí la parte interesante es como a partir en este caso tomando una parte de lo que haces como tu blog termina siendo la parte de de un principio grande de sustentabilidad que es think globally act locally ¿no? actuar desde lo local es actuar desde tu blog pero estás pensando completamente en lo global cualquier situación que se que se que se discuta ahí o que tú lances provocas me gusta eso de los blogs que son provocadores o sea generas este puedes decir puedes poner tan solo algo y no decir ni un partido y generas provocas una situación ¿no? y ante eso ¿cómo puedes tú entonces empezar a responder alrededor de algo? llevado a fin de cuentas a nivel de de lo que hacemos como arquitectos a mí me gusta también mucho uno de mis maestros de la maestría que decía la arquitectura es provocadora debe provocar debe provocar algo la arquitectura que no provoca tan solo pasa y se muere al rato la tumba a mí nadie me dice nada ¿no? entonces es asumir un papel a una situación y reconocer todo lo que tienes alrededor que te que lo tienes que aprovechar al máximo ¿no? me acuerdo también una vez que un alumno me preguntaba así el caso de Le Corbusier Le Corbusier hubiera hecho lo que hubiera hecho si hubiera tenido las computadoras que existían ahorita no solamente hubiera hecho eso hubiera hecho más porque la tecnología entonces era muy poca hizo mucho ahorita tenemos mucha y tenemos que hacer más es interesante el punto desde el blog cómo se ese mismo dibujo que marcabas bueno no dibujo arte este artista de las conexiones aéreas a fin de cuentas es lo que se hace desde un punto en específico ahorita desde mi teléfono yo puedo mandar ahorita un mensaje a un amigo que está en China ya él a su vez va a estar replicando alguna situación y si lo graficáramos tendríamos una situación sin interés es esta fascinación por el ahora felicidades por haber estudiado en el interés ah bueno es esta fascinación por el ahora no negar ni querer vivir en el pasado sino entender el ahora como el campo de la acción que está en relación con el futuro bueno yo tengo dos preguntas ¿sí? bueno ahorita los estaba relacionando con los temas son acerca de la reconstrucción la primera es sobre un un bus que vi en tu blog hace rato acerca de Zamora hay un templo creo que se llama Santorio en Zamora y luego lo que comentas se me hizo muy gracioso porque dices es que yo estoy en contra de que lo estén como reconstruyendo pero como nadie me pregunta pues lo siguen construyendo y la pregunta es sí se me hizo muy gracioso mi pregunta es ¿por qué estás en contra? la primera la pregunta ¿por qué estás en contra de que se construyó de esa manera? y ya que estamos como en el tema de la reconstrucción o reintegración de los edificios ¿qué opinas tú acerca de una muy grande que se hizo en Berlín de la isla de los museos David Schipper que no lo hacía acerca de cómo lo restauraron el museo porque debido a las guerras y demás pues se cayó varias veces pero la manera en que por ejemplo él dice que una vasija es como una vasija que se rompió y la reconstruye sin pretender que sea la misma vasija o que tenga los mismos contornos ¿tú qué opinas acerca de esa restauración? yo creo que las dos preguntas están muy relacionadas o sea yo siempre me planteé directamente en contra de la reconstrucción de esta no es esta en Zamora nosotros en Zamora existe una en Zamora siempre se llama la catedral nuevano porque había una catedral y en a mediados de 1800 empezaron a hacer otra catedral que es una catedral neogótica del tamaño de la de San Patricio prácticamente una cosa descomuna pero es neogótica o sea esto empieza en el año 1800 se empiezan a construirla ya bastarda porque es como neogótico ¿no? en 1800 la que es una catedral neogótica o sea además en México es como absurdo pero completamente absurdo ¿por qué? o sea yo te digo yo estoy obsesionado y soy casado con el presente pero es fascinado vivir ahora entonces no se puede primero para empezar ya es bastarda de origen lo que pasó es que luego llegó Benito Juárez con todo el desmadre de la reforma y no sé qué y se quedó parada entonces como parada pues desde la reforma que fue 1920 por ahí no sé menos ni entonces estuvo parada pues como 60 70 años se construyó hasta el primer nivel de la catedral gótica el primer cuerpo sin techo entonces se quedó aquello abandonado 60 o 70 años estuvo abandonado entonces de pronto a alguno iluminado se le ocurre reconstruir la catedral neogótica que se había empezado a construir en el siglo pasado pues para terminarla porque era el ser orgullo de Zamora y no sé cuánto hoy en día ¿sabes? o sea las cúpulas son de metal los espigones estos los torreones son de metal ¿sabes? el último trozo obviamente las cúpulas todas las cúpulas son de hormigón armado ¿qué sentido tiene esto? o sea si estás reconstruyendo el día de hoy primero para empezar tú no reconstruyes una catedral gótica queriéndola hacer la gótica también porque claro eran cúpulas góticas pero hechas con hormigón armado es como absurdo ¿no? y en ese sentido por ejemplo Chipperfield pues lo hace muy interesante ¿no? porque es como una actualización en ese sentido está el arte ¿conocés este arte que es es un arte japonés cuando se rompe un jarrón lo vuelven a pegar pero en medio le ponen oro o sea lo pegan con oro no sé si lo has visto tiene un nombre en japonés que se habla de cómo se llama pero es precioso ¿no? porque es como cuando una vasija valiosa de estas buenas así esta se rompe la vuelven a pegar pero la pegan con oro ¿no? entonces queda toda la línea desde la rotura de oro pero con oro es claro es como una dignificación ¿no? o sea esto se rompió ya nunca más va a hacer lo mismo exactamente lo que dice ya nunca más va a volver a ser lo que fue pero dejó claramente marcado el o sea no quiere volver a ser lo que fue sino claramente vuelve a ser la básica vuelve a reconstruirla pero tienes unos filetes de oro así en la básica y creo que es un poco lo que ha hecho David Zuckerberg ¿no? muy bien entonces en ese sentido yo estoy en contra de la reconstrucción pues porque hoy es hoy ¿no? pues hombre ya que vas a reconstruir una catedral neogótica que era bastarda pues ¿por qué no hacerla de este ¿no? o de plástico ¿por qué no? ya que estás hoy en día es el plástico hace 100 años no se puede construir con plástico imagínate que unas cúpulas de este hechas ahí ¿sabes? un rollo paramétrico no sé cuánto es muchísimo más interesante mucho más actualizado mucho más acorde con el mundo en el que vivimos ¿con la iglesia por ejemplo considerarías que las restauraciones que se han hecho en nuestros centros históricos de México es que ponen como unas piedritas para evitar donde se empieza a construir hacia arriba ¿es también con modificación o es al contrario por los materiales ¿por qué considerarías? hombre pues es que depende siempre es lo mismo ¿no? depende de cómo lo hagas ¿sabes? depende de lo mismo material ¿sabes? si pueden ser bien o mal pero en principio yo creo que la intención debe ser esa ¿no? hacerlo bien y luego ya tengo que verlo cada cosa habrá que ver cada caso específico ¿no? pero está bien pensar acerca de ello o sea ¿se puede dignificar con un material por ejemplo lo que decíamos ¿podría reconstruir con plástico una catedral lógica? ¿hoy en día? ¿con una empresada 3D? ¿catedral lógica? ¿tendría sentido? ¿es una aberración? no sé piénsalo no me gustaría pero ahora aquí no es contar preguntas es confundirte me gustaría preguntarles de todas formas creo que con algunos de ustedes lo he hablado pero ¿cuántos de ustedes dentro de 10 años se imaginan con un estudio propio? no, pero todos en general todos no, en serio a ver ¿pueden levantar la mano los que se imaginan con un estudio propio? vale ¿cuántos de ustedes haciendo concursos? haciendo concursos participando en concursos que me gustaría preguntarte un poco precisamente y con Luis y Hugo y ustedes que sí participan y tratan de participar en concursos también por la situación precisamente de los concursos porque yo creo que uno de los principales materiales que manejas en tu blog es precisamente la información de los concursos no sé muy bien en México también si lo quieren ustedes comentar para los alumnos ¿qué material tienes? o que realmente ¿cuál es el...? desde luego en España nos ayuda muchísimo los concursos desde que terminas la carrera lo que haces es estar viendo precisamente por qué unos ganan concursos y otros no ¿cuáles son las formas de presentar? ¿cómo evoluciona todo eso? yo no sé cuántos de ustedes por ejemplo son capaces de decirme dos o tres concursos que se hayan celebrado en México y que ustedes hayan seguido no sé si alguno ha seguido algún concurso realizado en México en los últimos tres años en el pabellón en el pabellón y en el de CEMEX 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 y el de la Viena también y ya y la CEMEX a mitad de la CEMEX venga venga el concurso había un bono muy famoso el mercado corona de Guadalajara 50 despachos invitados 50 despachos invitados al mercado corona de Guadalajara bueno el eco cada año lo hace el eco cada año lo hace es un concurso que tú puedes participar también no me acuerdo si hay que ser arquitecto creo que hay que ser arquitecto también en la fil también siempre hay el concurso el internacional el Iphone Avid el Iphone Avid y el Iphone Avid pero cuál es la ¿cómo tienes? ¿qué conoces tú que has publicado de esto y cómo ves la situación precisamente de los concursos o cómo lo ven ellos es decir para nosotros en Europa los concursos son la puerta de entrada a la mayoría de encargos es decir sin concursos prácticamente es casi imposible que puedas posicionarte profesionalmente digo todos ustedes la verdad es que la mayoría han levantado la mano imaginando que van a tener su estudio suponiendo que van a tener su propio estudio lo imaginan con obras privadas imagino o lo imaginan con concursos públicos y si es así México yo creo que lo podrá decir más realmente casi no hay concursos es que en México no es muy raro el concurso en Europa lo que pasa es que está por obligación en España por ejemplo que es el caso que ya más conozco cualquier cosa relacionada con el gobierno de más de 20.000 euros o 12.000 euros no me acuerdo se tiene que sacar a concurso claramente cualquier edificio se saca a concurso porque cuesta más de 12.000 euros entonces existe esa cultura del concurso constante y en España es que no se concibe es la única manera de hacer arquitectura más toda la arquitectura digamos decente se hace a través de un curso o los privados y esto claro ¿qué hacen? en México es que la cultura del concurso es inexistente diría yo y es muy poca además de alguna manera el sistema que se sigue en España hace que la arquitectura se vuelva más democrática porque se vuelve menos dedazo o nada es que el concurso va a ser público es lo que tiene sí siempre hay mucha crítica también yo también soy bastante crítico con los concursos porque me parece también un desperdicio de mano de obra brutal es salvaje te llegas ahí a cualquier concurso mediano que se presentan 200 propuestas o multiplicas la cantidad de horas que han invertido toda esa gente de trabajo es brutal o sea salvaje me parece muy injusto también en ese sentido pero claro hacer un concurso es que cuesta mucho o sea son dos semanas de trabajo del estudio que te la juegas así ¿no? es el casino porque a saber como tenga cruzado el día el crítico de turno le gusta eso le gusta el otro bueno ¿alguna cosa más? ¿una otra pregunta? ¿insulta? ¿commentario? ¿un último consejo? ¿palabras? ¿algo que quieras decir? ¿ninguna? no pues simplemente quiero que te quedes con espero que algo de todo esto que te he contado te caiga el 20 ¿no? es la palabra de es la frase que te caiga el 20 y te dé alguna idea de cómo poder acercarte de una manera creativa a la práctica de la arquitectura que es para lo que estamos aquí ¿no? al final de cuentas acuérdate que el mundo en el que vivimos hoy no va a ser donde tú practiques la arquitectura no sabemos cómo va a ser el mundo donde vas a estar cuando montes tu oficina y tú y cuando el de al lado te esté quitando el contrato a ti no sabemos cómo van a ser esos contratos no lo sabemos porque la arquitectura la conocemos hoy ya no va a ser y eso me gustaría que te quedaras con eso ¿vale? pues muchas gracias gracias